hola qué tal muy buenas tardes de menos otra vez más auto vídeo en este consiente tengo lo que se los para el signo de libra pero lo que sería la primera quincena del mes de febrero o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir y sobre todo qué consejo te dan las cartas en esta situación vamos a ver siento que estás en con que algo está llegando a tu vida como que estás encontrando respuestas de algo que está muy en tu mente el rey de espadas te habla mucho de situaciones a nivel mental a nivel de comunicación como a nivel de información y estás entrando en una nueva etapa de tu vida porque si te fijas está como el personaje con un libro es como te está diciendo hay situaciones donde se tiene que cambiar la página que en este caso como que estás llegando a un nuevo proceso estás llegando a un nuevo aprendizaje o estás también como cerrando un capítulo de tu vida y entrando en algo diferente aquí lo que siento científicas el caballero de pentáculos tiene que ver con que alguien te ofrece algo puede ser que te están ofreciendo un trabajo aunque te están ofreciendo dinero que te están ofreciendo un proyecto o que esté llegando algo a tu vida para ayudarte puede ser que esté llegando dinero puede ser que esté llegando una oportunidad para empezar a crecer para empezar a transformarte y aquí lo que veo es que me habla mucho de varias cuestiones veo al menos dos dos temas que me están hablando uno tiene que ver con información que está llegando ya sea porque les estás trabajando tú desde tu inconsciente con alguna técnica con alguna herramienta que hayas aprendido o te compraste un libro que estás aprendiendo sobre ello o que es directamente estás viendo con un terapeuta con un psicólogo un psiquiatra y estás aprendiendo cosas de ti y de tu linaje algo que se está de alguna forma algo que estás como aprendiendo a identificar me están diciendo información que se ha guardado información que de alguna forma no se había dicho porque me están hablando del árbol familiar y de muchas heridas que están por ahí muchas situaciones sobre todo que están como limitadas o están heridas o crearon una herida en tu mente o crearon una si vaya como una situación como decirlo una situación que no era real un pensamiento una creencia una vida incluso y que de alguna forma siento como que te estás enterando de algo o empiezas a enterarte de algo que estuvo muy oculto en tu familia que estuvo muy oculto y por ejemplo que te lo mejor tus padres no te dijeron o que tu familia no te dijo o de alguna forma estás descubriendo vuelve lo mismo a través de la terapia a través de el psicólogo del psiquiatra tal cual de un terapeuta o de ciertas herramientas que hay un secreto o hay secretos en la familia de los cuales no se hablan o no se hablaban porque en aquellos momentos pues esas personas consideraron que era lo correcto el no hablarlo pero siento que tú lo estás necesitando porque porque esas situaciones pudieron haber creado ciertos traumas o ciertas heridas y sobre todo desde el aspecto muy holístico espiritual todo lo que no se habla en la familia y se va guardando en el inconsciente y eso se puede transformar en un patrón o se puede transformar en un síntoma que obviamente en el largarse daño entonces de alguna forma siento que tú estás como indagando estás excavando de hecho me están hablando también caballero de pentáculos es como estar trabajando con la tierra es decir con tus ancestros para investigar qué pasó o para investigar por qué fueron las cosas que o sea por qué pasaron las cosas que pasaron cómo se resolvió o si no se ha resuelto o sea qué tipo de situaciones pasaron en tu familia o pasaron contigo y que de alguna forma estas es que me están diciendo cómo estás abriendo el álbum familiar literalmente y estás preguntando qué pasó ahí para que para entender a tu familia para entender por qué viviste lo que viviste para de alguna forma y tener cierta tranquilidad o para tener ciertas mejores herramientas o mejor información de cómo enfrentar una un problema de cómo enfrentar la situación que tú estás viviendo actualmente de un ejemplo a lo mejor no sé no se hablaba de ciertos temas porque esos temas eran tabú porque en algún momento algún miembro familiar hizo algo que se consideró como malo entonces toda la familia decidió callarse decidió guardar todo eso y por lo tanto y ahorita lo mejor estás pasando por una situación similar o por una situación con la familia y empiezan como a salir esas pequeñas como ahora sé que me están diciendo ramitas secas no es como la parte oscura del árbol familiar y lo que lo que me están diciendo es cómo está llegando información a tu vida porque porque el cabello de pentáculos te están trayendo literalmente te están trayendo una estrella esa estrella obviamente tiene que ver con información que llega o luz que llega a tu vida y el rey de pentáculos que tiene un poquito más de peso tiene que ver con esos pensamientos con esa información mira el hierofante y el 2 de copas para encontrar un equilibrio para encontrar un equilibrio en tu vida para encontrar un equilibrio en la familia para encontrar equilibrio y poder sanar es necesario desde el punto de vista espiritual y holístico y energético que te puedas sentir a gusto y con tu familia ya sea porque tienes que poner límites sanos porque tengas que cortar con ciertas relaciones o porque simplemente necesitas entender el contexto de lo que pasó de lo que viviste lo que estás viviendo para sentir que tú no eres culpable y eso es lo que me están diciendo el hierofante te habla mucho de el signo de tauro el signo de tauro te habla mucho de los recursos que recursos tienes actualmente que te están ayudando en este caso creo que tus recursos tienen que ver con en la inteligencia a tu preparación y sobre todo el ser capaz de transformar la información que tú estás recibiendo en algo bueno en entender mejor entenderte mejor también a ti con el 2 de copas entender mejor tus necesidades para poder tener mejores relaciones porque si esto de alguna forma todo eso lo vienes guardando vuelvo lo mismo y eso se va a convertir como en situaciones que pueden llegar como a manifestarse a nivel ya físico corporal como una enfermedad o un síntoma como tal o venir repitiendo patrones que a la larga te pueden hacer daño a tu a ti y a tus relaciones entonces lo que siento aquí con el hierofante con el 2 de copas tiene que ver con algo que está en la familia porque vuelvo a lo mismo el hierofante me habla mucho de un sacerdote y el 2 de copas me habla mucho de una relación entonces algo relacionado con la relación de los matrimonios o con el matrimonio de tu papá de tu mamá de tu padre de tu madre tal cual algo que pasó en esa familia algo que de alguna forma como una me habla mucho como de situaciones que lastimaron o que siento que de alguna forma que me están diciendo aquí si te fijas son energías son un poquito contrarias porque aquí me habla mucho del rey de espadas aquí me habla mucho del rey de pentáculos y el rey de espadas te marca mucho como si alguien le estuviera haciendo daño a este de azul una situación lo que me están diciendo una situación como de pelea o de heridas o de como decirlo una guerra una pelea una discusión una maldición incluso de un linaje hacia el otro de una familia hacia la otra familia como que o no se podían ver o se caían mal y no se lo decían o simplemente había como mucha guerra mucha pelea y yo siento que fue y el linaje de tu madre o la familia de tu mamá hizo algo que lastimó a la familia de tu papá que fue y eso te toca averiguarlo a ti pero si me habla mucho como de un matrimonio y me ha hablado mucho como de como que se manchó el nombre o como que se se hizo algo malo entre las familias y se lastimaron y luego siento como que el caballero de pentáculos en este caso se está ofreciendo y es que me habla mucho como que te están ofreciendo luz algún ancestro tuyo algún ancestro de tu familia en tu familia sobre todo materna te está como diciendo ciertas cuestiones y que pasaron en tu familia con tu familia con tus padres y creo que como que estás trabajando mucho en este linaje me están diciendo porque el hierofante y el 2 de copas me habla mucho de un matrimonio es las dos cartas por excelencia que incluso si estuvieran aquí los amantes también no la día de matrimonio entonces lo que siento es como que estás pasando una nueva etapa de tu vida porque estás entendiendo tu historia es como si estuvieras leyendo tu libro de tu historia de vida y cosas que a lo mejor no sabías lo estás empezando a recordar o lo estás haciendo consciente a través de la terapia y te veo trabajando mucho con situaciones de mamá y de papá y lo que te quieren decir aquí es que viene mucha luz para que tú encuentres ese equilibrio para que a través de tu trabajo interior y a través de tu trabajo obviamente terapéutico logras encontrar un equilibrio logras encontrar ese equilibrio que de alguna forma obviamente va a mover esa energía para que ambas familias a través de ti no porque tú lo tengas que solucionar sino tú lo estás solucionando desde tu nivel y desde tu nivel de conciencia y desde tu luz pero para que a través de tu trabajo hacia atrás incluso puede ser un poquito hacia adelante pero como que tú eres la persona que está queriendo ser consciente en este momento de sanar hacia atrás no porque los tengas que sanar a ellos sino porque cuando tú ya tengo varios videos hablando sobre eso cuando tú trabajas en ti mueves tu energía y como tú estás unido o unida a tu linaje porque de ti hacia atrás salen dos padres y de esos dos padres salen dos padres de cada uno de cada linaje y luego dos serían como tus abuelitos y luego de tus abuelitos siguen tus bisabuelos y luego tus tatarabuelos y bla 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 hacia atrás entonces y aquí lo que me habla mucho es de encontrar como que tú en ti puede ver en tu trabajo puede haber cierta información que ayude a sanar energéticamente no porque les tengas que resolver la vida sino porque cuando tú cambias la energía de todo el sistema cambia porque tú eres parte importante de ese sistema obviamente las otras personas también son parte importante de ese sistema y también pueden llegar a afectar o más bien afectan al sistema de lo que es el colectivo familiar pero me habla mucho que tú estás trabajando en esto y vas a encontrar las respuestas que estás buscando a través de terapia a través del inconsciente porque me habla mucho como de trabajar con la mente ya sé con el inconsciente ya sé con terapia con el psicólogo con el psiquiatra pero sí que lo estás como que estás entrando en una nueva etapa donde y es como me están diciendo te estás depurando de energías también ¿por qué? porque si ves no se observa el gatito ese gatito está como una como si se estuviera bañando lavando y en este caso me habla mucho como de que tú te estás limpiando así como lo está haciendo este gatito estás limpiándote también tu mente tus creencias tu inconsciente de situaciones que no te corresponden a ti y de situaciones que no te corresponden arreglar es simplemente es como quitarte las culpas que te han impuesto quitarte todas esas energías que te han querido imponer y hacerte cargo de lo que a ti te toca y lo de los demás y pues regresárselos a ellos porque les toca a cada uno y entender que tu responsabilidad es contigo no con los demás que la energía las emociones la mente las creencias cada uno se las trabaja y se tiene que trabajar individualmente porque esa es la responsabilidad de cada uno de mejorar para para sí mismo tal cual no porque tú vengas a sanar el linaje ni tú no porque vengas a sanar a la familia ni arreglar los problemas que alguien más descompuso es que cada quien arregle sus propios problemas porque es su responsabilidad y entender que si tú empiezas a arreglar los problemas de la familia no les estás ayudando y no te estás ayudando tampoco a ti entonces arreglar lo tuyo sí los puedes apoyar porque obviamente hay personas que sí tienen como esa conexión más fuerte con la familia y sobre todo una conexión más emocional más empática que obviamente les lleva a querer ayudar y claro es buenísimo ayudar a la familia es buenísimo ayudar a las parejas también aunque no es tu responsabilidad sí que es tu decisión pero que sea una decisión consciente ojo con lo que voy a decir que sea una decisión consciente y no una decisión por obligación o por imposición o sea que eso que tú estás haciendo sea porque realmente lo quieres que muchas veces pues te toca hacerlo y no hay otra pero entre más consciente seas de lo que estás haciendo y de alguna forma de lo que te toca vivir es mejor para ti para que no te estés guardando emociones o pensamientos o creencias que no te corresponden y que obviamente te pueden hacer daño lo que te están diciendo aquí es vas a encontrar la información necesaria para que tú puedas sanar hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego